El Opel Grandland es un producto que cumple bien y es complicado encontrar motivos para desaconsejarlo. Está en la media por comodidad, transmite confianza al conducirlo y tiene un habitáculo espacioso, al igual que un maletero capaz de 514 litros. Opel ha conseguido que el Grandland parezca un Opel de toda la vida y eso que no es un desarrollo propio, sino del Grupo Estelantis. Tiene una orientación más sencilla y práctica. Una muestra de esta mayor facilidad de uso es que tiene más botones en el salpicadero, incluidos unos mandos independientes para controlar el sistema de climatización, lo que evita tener que manipular tanto la pantalla. El Grandland también tiene otras cosas habituales en Opel, como unos faros opcionales que alumbran muy bien. El aspecto del interior de este Grandland cambia de manera sustancial respecto al del 2018. El diseño del salpicadero tiene un diseño suficientemente actual y sin muchos adornos. Parece haber sido pensado para facilitar la conducción y no distraer al conductor en exceso, aunque supongo que habrá a quien le parezca algo anticuado en cuanto a diseño, ya que carece de botones táctiles y otras soluciones modernas. Los asientos delanteros pueden ser de dos tipos, los normales y unos que dan más apoyo lateral y se supone que están diseñados para que cuiden mejor de la espalda. Se llaman asientos ergonómicos deportivos AGR. Nos han parecido cómodos y tienen un mullido más bien firme, como es habitual en Opel. Pueden ir tapizados de piel y tela o únicamente en piel. El asiento del pasajero lleva fijaciones Isofix para sillas infantiles. Los asientos delanteros de nuestra unidad tenían un sistema de ventilación, algo que Opel ya no ofrece actualmente. Las plazas posteriores son cómodas. La altura de la banqueta y la posición del respaldo hace que los ocupantes puedan ir sentados en una posición natural. La altura hasta el techo es grande, suficiente para que quepan pasajeros de casi dos metros en cualquiera de las filas si no está montado el techo solar. El espacio para las piernas es bueno y es posible meter completamente el empeine por debajo de las banquetas anteriores. El volumen del maletero es de 514 litros más o menos en la media de sus alternativas. Tiene ganchos para colgar bolsas en los laterales y una toma de corriente de 12 voltios. También hay unas palancas que al accionarlas abaten los respaldos de los asientos posteriores y al mismo tiempo bajan las banquetas unos centímetros para que quede una superficie plana.